qué tal cómo estáis bienvenidos mi nombre es juanjo amengual y os voy a contar en mi opinión los errores que no debéis cometer bajo ningún concepto usando linkedin sed bienvenidos y arrancamos brevemente aquí en plan de enfoque sabéis que me podéis encontrar en juanjo amengual y en un espacio donde hablamos prácticamente de linkedin la red social p2b por excelencia primer error que debes evitar a toda costa ni más ni menos que no poner foto personalmente nunca absolutamente nunca acepto un contacto que no tenga foto cualquiera puede pensar que es y de hecho lo hay algún hacker o simplemente que es un perfil que es ficticio que no existe aunque sea una foto seria recomendable es siempre recomendable tener un perfil en linkedin con una foto adecuada el segundo gran error que puedes y algunos cometen en demasía es no tener estrategia empezar linkedin y no saber para qué para alcanzar a un determinado público objetivo para exponer contenido relevante del negocio o lo que sea pero hay que tener un objetivo y saber exactamente la razón estratégica por la cual se usa la red b2b por excelencia el tercer error que debes evitar a toda costa y últimamente lo veo mucho es hablar de uno mismo el yo me me contigo a la gente no le importa un pimiento tu empresa la gente le importa el problema que tú o tu empresa soluciona está bien está muy bien que de vez en cuando nos pongamos alguna medallita y digamos que éste somos así de buenos o así de excelentes pero realmente a tu audiencia le interesa sobre todo el saber cómo vas a solucionar su problema o sea que menos mirarse el ombligo y más hablar de los problemas del cliente de tu cliente cuarto cuarto error que debes evitar no enviar mensajes de contacto personalizados o sea estamos haciendo un mensaje para hablar o contactar con un ceo un director financiero etcétera etcétera y le enviamos el mensaje de linkedin que viene por defecto y además en muchos casos en inglés muy poca personalidad y eso se nota y se siente el quinto problema la verdad es que lo veo mucho es emitir noticias de terceros de por ejemplo de webs de referencia cuando realmente si tuvieras una estrategia de contenidos lo que te interesaría es generar noticias en tu web y enlazar esa noticia tu web para llevar tráfico para llevar tráfico de calidad de todo aquel que te está viendo y escuchando en tu en tu linkedin concretamente pues enlazar a tu web es tráfico y ver muchas más cosas que solamente esa noticia que naveguen en esa el sexto no participar en fotos allá donde haya un foro profesional ahí debes participar con links de tu solución de empresa y participar activamente el séptimo error que debes evitar en linkedin es trolear meterse en problemas discutir meterse en foros o meterse en conversaciones y estás representando a no sólo a ti sino a tu marca hablar más de la cuenta octavo problema la verdad es que en este problema así que lo veo muy a menudo es el infantilismo con la cual se trata esta red social como si fuera un postureo en instagram he visto jefes de recursos humanos de multinacionales hacer hacer el paripé a sus empleados con gifs haciendo el imbécil literalmente o sea personas de 40 50 y 60 años haciendo replays boomerangs etcétera etcétera francamente creo que hacer que tus empleados o colegas hagan el infantil el chiquillo y chorradas que es se permitirían en snapchat o en instagram dice muy poco de la empresa dice muy poca seriedad y aunque estamos en un mundo en el cual la felicidad del empleado es lo primero eso no es felicidad eso es hacer el imbécil el idiota y eso representa tu marca yo creo que hay que evitar esas tonterías infantiles que en muchos casos nadie se atreve a decir que son así pero que realmente todos sabemos que son chorradas y hace el papelillo el que se pone en esa foto haciendo el gif animado y hacielgo el tontaina porque él o la de recursos humanos o el sum sum corda le dice que hay que hacer un gif animado lo habrá leído en alguna revista todo a 100 o en la de disney club sin duda noveno error no contactar con clientes objetivo pensar quién es tu cliente objetivo e ir a por él contactar con quien queráis pero a tu cliente objetivo eso es sin duda alguna prioritario y eso debe estar en la mente de cada usuario el linkedin día a día el décimo error ya terminó en esta lista de los 10 errores a evitar si quieres usar bien linkedin es bueno ser reactivo y no ser proactivo márcate un punto en la agenda trabaja que no porque el linkedin es para trabajárselo espero que estos consejos te hayan servido de mucho abonate a este canal suscríbete a plan de enfoque punto es o sígueme en youtube en bueno donde quieras busca juanjo bengual nos vemos y seguimos hablando de linkedin próximamente en el próximo capítulo gracias por estar ahí un saludo nos vemos seguimos y buscando el linkedin os seguiré hasta luego e e e e e e e e